Directamente desde el barrio de Tepito, el señor Pedro Bombó, el sonero del barrio. Yo si soy feliz morena, yo si soy feliz morena, viéndote bailar la cuna, viéndote bailar la cuna. Si me das a mis miraditas, me grasarán muy yo, si me das a mis miraditas, me grasarán muy yo. DJ Víctor Bombó Yo no me coja que voy a bailar, la cumbia de moda, rica pa' gozar, mi camisa roja, la tina ciudad. Yo no me coja que quiero peñar, yo no me coja que quiero peñar. Sonido Bombó Esta noche yo me emborracho, esta noche yo me emborracho. No me digan nada, no me digan nada, cuando pegue un grito de macho, corta la rogada. Cuando pegue un grito de macho, corta la rogada. Yo no me coja que voy a bailar, la cumbia de moda, rica pa' gozar, mi camisa roja, la tina ciudad. Yo no me coja que quiero peñar, yo no me coja que quiero peñar. DJ Víctor Bombó En el call Yo no me coja queemi que voy a bailar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!